Vamos a ver esto Díganme lo que quieran Pero en mi país nomás mi bandera ondea Vamos a apuntarle a este tipo Vamos a ver Compa ¿Por qué tienes tu bandera ondea dondea mi país? ¿Por qué tienes tu bandera ondea dondea mi país? Aquí en mi país nomás mi bandera ondea Guárdala a la verga, órale ¿Eh? Aquí en mi país nomás mi bandera ondea señores Y a que no le parezca nos hacemos nudo Dale, dale, buena No, no, dale, dale, para mí no me duele así Aquí nomás en México mi bandera ondea Que los De más mexicanos están culones, yo no lo soy En México no me caes el hocico porque yo también me meto por lo más o cabrón En México nomás mi bandera ondea Hay manera, hay manera viejo le damos Pero no sé qué en la bandera Nomás, pues nomás Compa Agarren la onda Aquí en México nomás mi bandera ondea Teatro Teatro